Se prevé que atraviese el norte de la península de Icuatán durante la noche de hoy, madrugada de mañana y durante la mañana de mañana pues ya se espera que esté ya a punto de salir a aguas del Golfo de México. El residente técnico de la Conagua Campeche, Rafael Chan Antillón, confirmó que la tormenta tropical Z, que en las últimas horas evolucionó a huracán categoría 1, impactaría la zona norte de Quintana Roo y se espera que este martes salga el Golfo de México y las mayores afectaciones para Campeche serán chubascos y tormentas en el norte, sur y oriente de la entidad, por lo que pidió a la población estar pendiente de los avisos de las autoridades correspondientes. Para el estado de Campeche, el pronóstico es de lluvias, que se puedan generar lluvias de fuertes a muy fuertes aquí en el estado de Campeche y estas condiciones pues espera que al menos hoy y mañana se sigan presentando, tengamos lluvias de marén intermitente a lo largo del día y pues se mantiene la vigilancia por el desplazamiento de este sistema, se espera que ya durante la tarde de mañana pues ya se esté alejando, ya esté en aguas del Golfo de México, pero ya alejándose de la península de Yucatán. Con información de Erika Alcocer, Telemar Noticias.